Música Es de sazón, quiero bailar este bombón cha, que tiene ritmo de cha cha cha, y es calientico y muy sabroso, el bombón cha, es un cha cha cha, muy calientico y muy sabroso, me sirve para vacilar, pasar un rato y tomarse un ron, Miro a las nenas con emoción, me vuelven loco, es la verdad, me gusta bailar el bombón cha, por calientico y por sabroso, el bombón cha, es un cha cha cha, coge para allá, pero mira para acá, El bombón cha, es un cha cha cha, coge para allá, pero mira para acá, Música Música